Yo, dándole un besito a mi Michi, luego de que se comiera tres cucarachas, y una rata, y se lamiera su huevito. No mames, que asco. Oh, puta que asco. Las fotos que tiene el peluquero en la pared. Finos señores. Los cortes que van a hacer. O te voy a meter cuchí, meter cuchí, meter cuchí, meter cuchí, meter cuchí, meter cuchí. Según mi cara que consumo. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Queso. Jeje igualito xd. Mi mamá. No te vamos a celebrar el día del niño, entiende. Entiende. Yo con 29 años. Puke. Yo no entiendo nada. A ver, a ver. Un reto. Tan. Hiro. Ne. Su. Wow. Mientras tanto, en los ricos comentarios. Chel Morochita. No entendí. No, no, no. No entendí. Alex García. Tanje. Hiro. Su. Jeje. Se mamo. A ver. 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 Se me ocurrió. Toca el thank you Heavy machine gun ¿Por qué me dejas? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Dos meses de embarazo ¿Qué fue mano? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Cosas de hombre, visitar Nueva Zelanda solo para esto De... Cosas de hombre Yo en mi funeral, publicando mi último meme antes de irme al infierno ¡Qué fino! ¡Qué pro! Suponga que un rufián está molestando a su novia Van a hacer esto ¡Qué pro! 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 ¡Qué pro!